Ven acá mi compañera, ven tú mi dulce andarita, tú sola, sola, solita, ven acá por vez primera, en los campos desolados, lejos de mi madre amada y de mi padre querido, era semejante al nido que hace la venda en Ramada, era semejante al nido que hace la venda en Ramada, por eso es que quiero al niño, amo y respeto al anciano, al indio que es como mi hermano, le doy todo mi cariño, no tengo el alma de arpiño, cuando veo que él explota, toda mi cólera brota, y de pieza me indigno, cuando una araña marina, que aplasto con mi tibota, surge la pálida luna, sobre la noche serena, vieron los campos de avena, como visión bifugada, detrás de cada peñón, parece ver a mi amada, que viene como escapada, en busca de mi corazón, si me persiguen traidores, no me vengan con patraña, que van también mis hazañas, que no son sino rencones, donde están mis defensores, ya para mí no hay clemencia, nadie supe, nadie llora, si han de matarme en buena hora, pero mátenme de frente, yo soy señor Enris Bardo, el famoso, bandolero. Gracias. 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 Gracias.